Hola amigos de Chicago Latino TV, bienvenidos, soy Genia Herrera. Recuerda, Chicago Latino TV es tu nueva opción. Hoy me encuentro en una de las festividades más importantes a nivel latino, donde tú puedes encontrar distintos temas, desde educación hasta inmigración. Estoy con la camiseta bien puesta de Chicago Latino TV y estoy súper emocionada de poder presentar esto, porque todo lo que contribuye al desarrollo de la comunidad nos encanta el equipo de Chicago Latino TV. Más adelante voy a estar entrevistando a personalidades, a voluntarios y al equipo directivo que hace que este sueño sea una realidad cada año. Así que no te lo puedes perder, ya volvemos. Estoy con Carlos Pinedo, él es el presidente de esta festividad de Fiesta del Sol. Carlos, nuevamente bienvenido a Chicago Latino TV. Yo te puedo una, dos, tres veces, cuatro veces, pero siempre es un encanto y un honor que estés con nosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Carlos, ¿qué traen de nuevo este año en Fiesta del Sol con relación a años anteriores? Y luego vamos a seguir, ¿cuáles son tus funciones o responsabilidades? Bueno, pues para empezar los tenemos a ustedes de nuevo, ¿verdad? Muchísimas gracias por venir y asistirnos. Un pabellón tenemos nuevo y que es muy esencial para nuestra comunidad, que es el pabellón de vivienda. Tenemos muchísima información educativa sobre diferentes programas que hay para la comunidad aquí en Chicago, que mucha gente no sabe, ¿no? De asistencia para su vivienda. Podría ser muy beneficiado para todos aquellos que están perdiendo las casas, que esperan o que tienen alguna fe, ¿no? De poder recuperar su casa o poder mantenerse ahí. Hay muchísimos programas que tal vez les podían ayudar y están aquí presentes. Y estoy con Tania Cabrera, ella es la copresidenta de esta organización, Fiesta del Sol. ¿Qué funciones, qué actividades específicas está llevando a cabo? Bueno, en este año tenemos de infinitas actividades por los padres, por los niños, nuestros sponsors, Univision, Telemundo, Country Ride, todos que vinieron a apoyarlos hoy. Para los chiquillos, los rides, siempre quieren ir allá. Para los padres, bueno, nadie puede pasar la comida, todos vinieron para la comida. Pero gracias a Dios que tenemos las organizaciones de la comunidad y también la clínica para inmigración. Hay un Nobel para los estudiantes allá, el College Fair y School Expo. Y estoy, como dirían los mexicanos, con el mero mero. Estoy con el presidente Juan Soto de la organización Gamalier. Este año que se está llevando a cabo, a diferencia del año pasado, en todo lo que es organización. Yo no quiero solamente enfocarme porque la gente siempre se enfoca en Fiesta del Sol, pero ustedes tienen otras actividades, tienen otras responsabilidades. Y yo quiero que tú le muestres a la audiencia de Chicago Latino, te ves a otras responsabilidades aparte de la organización y logística de Fiesta del Sol. Sí, aquí en la Fiesta del Sol desarrollamos el trabajo de todo el año aquí en la Fiesta del Sol, sobre el trabajo de educación, de la reforma migratoria, y también de todo lo que hacemos sobre la campaña de salud, igualmente que a la campaña de vivienda. Y ese trabajo se desarrolla aquí en la Fiesta del Sol y que también continúa durante el resto del año. Yo creo que este año estamos muy orgullosamente enfocados en el lema de la Fiesta del Sol, que es un sueño para todos, que incluye este tipo de trabajo. Hay actividades aquí en la Fiesta del Sol que se puede ver sobre estas actividades, especialmente en la área de educación, con las escuelas expo y también con los colegios. Estoy con el presidente de la mesa directiva del concilio de Pilsen Neighbors, Salvador Cerna. Salvador, bienvenido a Chicago Latino TV. Gracias, gracias. Y bienvenido a Fiesta del Sol. Encantada. El año pasado estuvimos cubriendo, este año estamos ya aquí como patrocinadores como Miria Parner y estamos muy contentos. Salvador, cuéntanos acerca de todo lo que se está llevando a cabo en Fiesta del Sol. ¿Cómo no? Mira, Fiesta del Sol, este es el 41º año de Fiesta del Sol. El lema de hoy es un sueño para todos. Es muy importante el lema porque hemos tomado de los soñadores, de los dreamers, ¿verdad? El lema porque creemos que el sueño debería de ser para todos. Específicamente aquí estamos hablando del asunto migratorio, pero también hablemos de otros sueños, como el sueño de tener un buen trabajo, el sueño de tener una buena educación, el sueño de tener barrios que sean saludables y libres del crimen. Ese es el tipo de trabajo que una organización como Pilsen Neighbors hace. Hace ese trabajo y es a través de la Fiesta del Sol que recaudamos los fondos para llevar campañas de seguridad en las comunidades, de educación, donde sacamos los fondos para darle las becas a los jóvenes. En otras palabras, pues estamos tratando de crear sueños para todos y tratar de hacerlo realidad. Estoy con Lalo, con Miriam, con Héctor. Ellos hacen parte del Comité de Entretenimiento. Esta es una de las partes más divertidas y es donde las personas más se motivan, se entusiasman. Vamos a ver qué trajeron este año en Fiesta del Sol del Comité de Entretenimiento. Este año trajimos mucha variedad. Lo que es el talento local, tanto como de rock, música tropical, música regional mexicana y un poquito de todo, una fusión de diversas culturas para que la gente pueda gozar y se pueda divertir en la Fiesta del Sol. ¿Qué elementos diferenciadores podemos ver del año pasado a este año en Fiesta del Sol en cuanto a entretenimiento? Tenemos un poco más de variedad. Tenemos bandas que trajimos de Florida. Tenemos mucho entretenimiento en español y en inglés para toda la gente. Para públicos bilingües. ¿Y qué más puedes agregar en cuanto al Comité de Entretenimiento? ¿Qué es lo que más le ha gustado a la gente este año? Pues se me hace que la gente que está ahí, aunque no sea el género que les guste o les late, se quedan a escuchar y le están dando oportunidad a todo el talento que tiene Chicago, especialmente aquí en el barrio Pilsen. Muchos de los grupos aquí son parte de la comunidad y es lo que queremos ver y lo que le gusta a la gente, ver a sus propios amigos, pueden ser vecinos que tienen sus grupos y andan aquí tocando. Y además, en frente de todo el público que viene a visitarnos por todos lados. Ella lleva como voluntaria dos años y es la encargada de todo el tema de seguridad aquí en Fiesta del Sol. Sochil, bienvenida a Chicago Latino TV. Muchas gracias. Sochil, cuéntanos qué se ha hecho este año en cuanto a tema de seguridad. A la tema de seguridad tratamos de cambiar las cosas que pasó el año pasado. Por ejemplo, el año pasado había mucha confusión, no había mucha comunicación y eso es lo que a mí me trae la atención de quedarme este año para tratar de cambiar las cosas, a ver que la gente está segura y también para tener la oportunidad de entrenar a estos niños que tienen una carrera, una pasión de ayudar y también unos que quieren ir a la carrera de policía o algo que sea en este mismo tema. ¿Por qué decides ser voluntaria por segundo año consecutivo aquí en Fiesta del Sol? Porque ellos me dieron la oportunidad, no solamente yo tomar cargo y ayudar a este evento de la Fiesta del Sol que es bien grandote, pero también ellos me ayudaron con mi escuela, con la escuela, me ayudaron cómo comunicarme con otra gente y me ayudaron mucho con cómo conocer, hablar y básicamente comunicarme en lo que yo quiero enfocarme en el futuro. Muchísimas gracias. Estoy con Gardenia Rangel, ella es la copresidente de Fiesta del Sol. Cuéntanos el objetivo, propósito de la organización Fiesta del Sol. Sí, la Fiesta del Sol es un evento, es un festival anual muy familiar y con este evento recaudamos fondos para hacer nuestra labor durante el año. También aparte de organizar la comunidad para sus derechos pro-civiles y también para trabajar con nuestro trabajo de pro-inmigrantes, también recaudamos fondos para becas. La semana pasada ortogamos 15 becas, entonces eso es parte del trabajo y el apoyo que recibimos de los fondos que recibimos de la Fiesta del Sol. Tú ahora hablas de algo muy importante y son derechos civiles, hablas de derechos pro-inmigrantes y todas las estrategias que se están llevando a cabo, pero ¿cuáles son esas estrategias, cuáles son esas acciones que se están llevando a cabo a favor de los inmigrantes? Sí, una cosa que hacemos es ofrecemos talleres de DACA, lo que es el Deferred Action, esto pasa durante el año, tenemos una clínica legal y esto es completamente gratis. Otra cosa que hacemos para apoyar y para cambiar las leyes es organizamos la comunidad para que tenga una voz en lo que es las leyes que le afectan a ellos mismos. Tenemos un grupo de padres de liderazgo y también tenemos un grupo de profesionales, estudiantes, estudiantes profesionales y también hacemos muchos entrenamientos de liderazgo y mandamos a nuestros líderes a Washington para hablar con nuestros policy makers, con nuestros congresistas y todo. Estoy con Carlos Olea, él es el presidente y fundador de la revista Un Buen Doctor. Carlos, bienvenido a Chicago Latino TV. Gracias, Genia, ¿cómo has estado? Excelente. Carlos, cuéntame, ¿por qué tu participación? ¿Cuál es tu participación aquí en Fiesta del Sol? Bueno, nosotros somos uno de los sponsors como medio de comunicaciones y apoyamos a la comunidad, entonces participamos y tuvimos la suerte también de tener un stand aquí y estamos repartiendo revistas para la comunidad. Sacaste una nueva revista online, háblanos de esa nueva revista, ¿qué diferencias tiene con la revista física? Bueno, la diferencia es que la revista online se llama Hispanic Health and Beauty, está dirigida a mujeres, predominantemente que dominan el inglés en vez del español, es bilingüe también, pero es una revista dedicada más a la belleza y al bienestar. Y estoy con Juana Ballesteros, es la que he liderado, organizado, estructurado toda la campaña de salud aquí en Fiesta del Sol. Bienvenida a Chicago Latino TV, Juana. Gracias, gracias, es un placer, un placer tenerlos aquí hoy en Fiesta del Sol, muchos años de tradicional poniendo esta Fiesta del Sol, y para mí es un gran placer para informar a la comunidad sobre diferentes servicios de salud que ofrecemos en Alivio Medical Center, la clínica que por muchos años hemos trabajado con Fiesta del Sol, informando a la comunidad de cómo mantenerse saludable, cómo prevenir la diabetes, presión alta, y también ofreciendo exámenes de salud, chequeando por la diabetes, la presión alta también. Tú ahora hablaste de diabetes, hipertensión y se suma a otro problema, especialmente en la comunidad latina, es el problema de obesidad. ¿Qué campañas se están haciendo, especialmente en la Fiesta del Sol, para estas tres problemáticas que se presentan en la comunidad latina? La obesidad es lo que nos pone a más alto riesgo de lo que es la diabetes, la presión alta y el colesterol, y en nuestra sección de Fiesta del Sol ofrecimos mucha información, no nomás exámenes, pero información sobre la buena alimentación que uno puede comer o no comer para tener mejor salud, y también ofrecemos información sobre el colesterol, lo que es los síntomas del alto colesterol, síntomas de diabetes y la presión alta, porque cuando uno tiene esos síntomas, le surgimos que vayan a su doctor para que le hagan análisis para ver, por cierto, si tienen una condición o no, pero sí, mucha información de cómo alimentarse muy bien la comunidad. ¿Dónde la gente puede localizar para obtener más información acerca de tu organización? Bueno, alivio, ahorita tenemos tres clínicas, uno que está localizado en la 24 y la Western, en la comunidad de Pilsen, Chicago, otro también en Pilsen, está en la Morgan y la 21, y tenemos una clínica en Cicero, y muy pronto vamos a abrir una clínica en el suburbio de Berwyn. ¿Quién? Website, Facebook. AlivioMedicalCenter.org, AlivioMedicalCenter.org. Muchísimas gracias, Juana. A ti, un placer, que estés bien. Igualmente. Bien puesta de Chicago Latino TV, y estoy súper emocionada de poder presentar esto, porque todo lo que contribuye al desarrollo de la comunidad, nos encanta el equipo de Chicago Latino TV. Más adelante voy a estar entrevistando a personalidades, a voluntarios y al equipo directivo que hace que este sueño sea una realidad cada año. Así que no te lo puedes perder, ya volvemos. Chicago Latino TV, tu nueva opción de televisión digital. Hola amigos de Chicago Latino TV, bienvenidos, soy Genia Herrera. Recuerda, Chicago Latino TV es tu nueva opción. Hoy me encuentro en una de las festividades más importantes a nivel latino, donde tú puedes encontrar distintos temas, desde educación hasta inmigración. Estoy con la camiseta vidente de esta festividad, de Fiesta del Sol. Carlos, nuevamente, bienvenido a Chicago Latino TV. Yo te puedo una, dos, tres veces, cuatro veces, pero siempre es un encanto y un honor que estés con nosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Carlos, ¿qué traen de nuevo este año en Fiesta del Sol? Estoy con Carlos Pinedo, él es el presidente.